El resultado y la diferencia entre un sector y el otro lo que está reflejando es que hay un profundo descontento del pueblo venezolano con las dirigencias de los dos sectores. Y eso implica una profunda reflexión no solamente por parte de la oposición sino también por parte del proceso revolucionario. Esto está trayendo como consecuencia varios elementos que creo que también son importantes de reflexionar. La oposición perdió la razón. Obtuvo una victoria electoral extraordinaria, una victoria política y casi electoral extraordinaria el domingo que lanzó por el foso en el momento en que Gabriel Rodonsky no mide las consecuencias de su llamado a el desconocimiento de los resultados electorales de la manera que lo hizo y trajo como consecuencia 7 muertos y 67 heridos además de destrucción de espacios públicos. Pero la acción y la reacción que está tomando el proceso revolucionario sin duda alguna que también es de cuidado. El proceso revolucionario no ha perdido la razón pero el gran compromiso del proceso revolucionario es ubicar y mantener un punto de gravedad que permita que lo que pasa de aquí en adelante no flote pero tampoco sea aplastado por la misma presión de la gravedad. El país en este momento necesita un punto de gravedad y el punto de gravedad tiene que estar exactamente en la necesidad de comprender que este conflicto es antagónico pero no existencial. Hay dos proyectos poderosamente polarizados en pugna y la política con P mayúscula es el espacio preciso y fundamental para poder mantener esos proyectos antagónicos en pugna sin rayar y sin caer en la violencia. Si la oposición tuvo una victoria política el 14 de abril pero con la incitación a la violencia que se generó por parte de Capriles Rodonsky perdió la razón política y generó 7 muertos y 67 heridos pues el proceso revolucionario no puede poner en riesgo la posibilidad de mantener la razón. La reacción de Diosdado Cabello responde a un golpe blando que se está conduciendo en este momento pero no se pueden cometer errores al comprender que acciones como esta terminan siendo inadecuadas para buscar el punto de gravedad no el punto de equilibrio, el punto de gravedad necesario para que la lucha siga siendo antagónica y no existencial. No puedo estar de acuerdo y me duele muchísimo. Los 7 muertos y 67 heridos como también me parece inapropiado el maltrato al diputado de oposición porque ninguna de las dos cosas son favorables. Ninguna de las dos cosas son adecuadas en un momento en donde estamos al borde de un golpe de Estado blando y estamos al borde de la posibilidad de un desequilibrio y de pasar de lo antagónico a la existencial. Hay que evitar y hay que sumar esfuerzos para evitar que este conflicto pase a lo existencial indiferentemente de quién atribuya a quién la responsabilidad. Yo atribuyo la responsabilidad de la pérdida de este equilibrio a la oposición venezolana y a Capriles Rodonsky al no reconocer los resultados y no proceder como debió proceder primero que es a la impugnación de las incidencias específicas en relación a los resultados. Pero el proceso revolucionario no puede cometer el error de caer en el juego y tratar de empujar a la dirección de este nuevo gobierno a una confrontación que pareciera torpe e innecesaria cuando hay mejores herramientas para poder evitar tanto ese proceso de golpe blando como para evitar también las acciones de violencia que se están desatando en este momento. Gracias. 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 Gracias.